¿A cuánto has matado? A uno. ¿Con qué? Porque me quemó la camioneta y junto con mi casa estaba ardiendo. A través de la unidad orgánica de homicidios dolosos, les fue resuelto el homicidio de quien por en vida llevar el nombre de Javier Iván López Solís, alias el Turulú, y como presunto responsable el mismo Julio Jiménez Santos, alias el General. Cabe mencionar, recapitulando a los hechos, estos ocurrieron en fecha 7 de julio del 2014, en el fraccionamiento Villas del Campo. Los hechos son de la siguiente manera. El hoy indiciado de nombre general, es quien se controla parte de la ciudad de Villas del Campo en cuanto a la distribución de la venta conocida como cristal. Controla ciertas áreas de la misma, suministrando y teniendo sus vendedores a su cargo, gente perteneciente al grupo del Chapito, conocido como el Chapito de la zona de este de la ciudad. Últimamente tiraba este globo. ¿En dónde? Vía el campo. ¿Aquí trabajabas? Para mí solo compraba este de media onza. ¿A quién se lo comprabas? Junior, mentor Junior. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo un droga? Como un año y medio. Cabe mencionar que el hoyo exiso, en un principio, el de Javier Iván, era vendedor de él, pero se separa del mismo, y a raíz de eso empiezan a tener una serie de problemas, tales como que lo denuncian en dos ocasiones con policía estatal, quienes detuvieron al hoyo indiciado, estuvo detenido por esas situaciones, inclusive en una ocasión le quema la casa también. Y bueno, es que tenían una cierta rivalidad y pugna, precisamente porque le tenía prohibido el hoyo responsable que vendiera en la zona. Por lo cual, en esa fecha, el 7 de julio, aproximadamente al mediodía, al percatarse el responsable que el hoyo exiso se encontraba vendiendo cristal y discutiendo inclusive con alguno de sus vendedores, es que se acerca al mismo, le reclama y a quemarropa saca un arma de fuego con la cual lo lesiona, perdón, ocasionándole lesiones de muerte, para después darse a la fuga. El hoyo exiso en ese tiempo lesionado, le esté llevado a las instalaciones del Hospital General, quien fallece días después en dicho nosocomio. Entonces, cabe mencionar que el día de ayer fue detenido este sujeto, teniendo una orden de aprehensión urgente por parte del juez penal en turno y será procesado por el delito de homicidio calificado. Cabe mencionar que el hoy detenido está relacionado con dos averiguaciones más, derivadas de la misma manera, ejecuciones en tema de narcomenudeo, por la cuestión de la rivalidad entre células y el acomodamiento de la droga en las partes que él maneja, como son el fraccionamiento de villas del campo. El nombre de Julio Jiménez Santos, alias el general, es un vendedor conocido, distribuidor de droga en la zona de villas del campo, perteneciente a la célula del Chapito, el sujeto conocido como el Chapito, y si tiene antecedentes por otros homicidios, estar relacionado específicamente en dos homicidios más. Pero antes, ¿había pertenecido? No, lo que tenemos es que siempre ha pertenecido, para eso es la zona de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!